A ver si se ven. A ver si se ven. No voy a hablar tampoco de mi libro, porque lo tengo, pero como es de Tolkien, pues no tiene nada que ver. Aunque ustedes lo pueden comprar en el puesto instalado en el hall del teatro. No, es más, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca en Naukas y llevo viniendo unos cuantos años. Voy a hablar exactamente de lo que dice el título, de Benidorm y la Tierra. Yo creo que es la primera vez que no me salgo del título. Esperemos que salga la cosa medio decente. Empezamos por la Tierra. La Tierra, bueno, pues todos sabemos que es ese planeta en el que vivimos, ese punto azul pálido que decía Carl Sagan cuando se ve desde lejos, cuando se ve más cerca, pues se ve esa pelotita en la que vivimos todos, en la que desarrollamos nuestra actividad, que nos estamos cargando a conciencia, etcétera, etcétera. Bueno, digo que sabemos todos y eso pensaba yo, pero resulta que no. De un tiempo a esta parte, pues el terraplanismo, esto que parecía que estaba ya en el baúl de los malos recuerdos desde hacía, no siglos, milenios, pues que había desaparecido. Pero no, cada vez tiene más acólitos alrededor del globo, como dice la propia Sociedad para la Tierra Plana. Cada vez hay más gente que lo cree. Bueno, la Sociedad de la Tierra Plana agradece los aplausos, pero es verdad, desgraciadamente tienen cada vez más gente. Yo esto del terraplanismo no lo veo claro porque la única ventaja que le veo es que proporciona una explicación elegante a la desaparición de los dinosaurios, eso sí es verdad. Pero aparte de eso es que no le veo ningún sentido, ni desde el punto de vista físico, ni incluso desde el punto de vista biológico. Si la Tierra fuera plana, los gatos ya habrían triado todo por el borde hace mucho tiempo, ¿no? Cualquiera que tenga gato lo sabe. Bueno, bromas aparte, esto de que la Tierra es redonda es algo que se sabe no desde hace siglos, desde hace milenios. Y es algo de lo que tenemos pruebas. Aquí, por ejemplo, Ángel el otro día, ayer nos contó una de ellas, que es esto de la trayectoria, que parecen seguir las estrellas y tal. Luego también se puede ver que, por ejemplo, esta estrella, que es la polar, que es la más fácil que tenemos para localizar dónde estamos, pues desde mi casa se ve más o menos a esta altura y desde aquí se ve un poco más alto, que es señal de que he viajado a lo largo de la circunferencia terrestre, aunque sea un poquito. Bien, vale, todo esto está muy bien. Pero, por ejemplo, lo que decía Ángel, que es que en el polo sur van al otro lado. Bueno, ¿y cuántos hemos viajado al hemisferio sur y nos hemos sentado a mirar las estrellas esperando a ver cómo pasa? No. Lo de la polar, pues si la mayoría de la gente no puede ver la polar porque desde las ciudades no se ve un pijo del cielo, nada. O sea, realmente esta prueba, sí, teóricamente está muy bien, pero no sirve. Porque además es que incluso nos cuentan, bueno, es que vivimos debajo de una especie de cacerola que gira y están fijas las estrellas. Y claro, si nos movemos hacia el borde de la cacerola, pues vemos cada vez más altas las estrellas, simples ilusiones ópticas. No aceptan ninguna prueba los terraplanistas. Las muestras que se han traído desde el espacio, pues no, esto no viene de la Luna, viene de AliExpress. Las fotografías que tomaron los astronautas desde la Luna en 1969, pues ellos nos dicen que no, que son simulaciones hechas con la sofisticadísima electrónica que había en la época, que como sabemos era capaz de un realismo impresionante. En fin, que nada. Pero sin embargo, sí que hay dos pruebas bastante interesantes que curiosamente no están en la Tierra. Una está aquí, en la Luna. Esta foto es que la hizo mi primo Fernando Luis hace tres días y no podía resistirme el ponerla. Bueno, imaginaos el trabajazo de mover el árbol para que apuntara justo ahí. Bueno, no, no, él es de Andalucía, no es de aquí, entonces lo que hace es moverse. Vamos a ver, la Luna, si encendemos el foco, por favor. Por cierto, esta foto es mía, no solo Ángel hace fotos chulas. Vale. Bueno, como decía Ángel ayer, en los eclipses de Luna, gracias, por cierto, hay civilizaciones que piensan que nuestro planeta viaja por el espacio a lomos de elefantes. No sé si... Bueno, el caso es que lo que os quería contar es que, como nos dijo ayer Ángel, pues la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna siempre es redonda. Este la Tierra en el ángulo que estoy. Da igual, porque siempre es redonda, lo cual demuestra que la Tierra es redonda. Me siento un poco como Chaplin en El Gran Dictador. En cambio, si coges una Tierra plana, yo me he traído una, por cierto, es un poco cutre porque la he tenido que hacer, porque resulta que me iba a comprar una y estaban todas mal. Ninguna tenía Bilbao en el centro. Y digo, claro, esto lo hago en San Sebastián y a lo mejor cuela, pero aquí no... Total, que me he hecho esta, pero bueno, nos sirve. Esta, pues sí, si está así, tenemos una sombra redonda. Pero si la Luna estuviera más baja sobre el horizonte, tendríamos una sombra ovalada o incluso totalmente plana. Eso es algo que no ocurre nunca y es una prueba, desde luego, imposible de refutar por parte de los terraplanistas. Pero volvemos a lo de antes. ¿Cuántos hemos visto realmente eclipses lunares? Pues muy poquitos porque ocurren de uvas a peras, porque no se dan las condiciones, porque a veces está nublado, porque estamos en una ciudad donde no hay luz o porque no nos enteramos. Ya pueden apagar el foco, por favor, gracias. Entonces, es una prueba que, bueno, sabemos que está ahí, pero directamente no es accesible. Hay otra que nos enseñaban en las escuelas, que era eso de los barcos. Un barco que se aleja por el horizonte y lo último que ve si desaparece es la vela. Bueno, sí es verdad que aquí parece que se ve solo la vela y solo el casco. Pero un barco cuando se aleja por el horizonte lo que se hace es sobre todo pequeñito. Y pequeñito y pequeñito y pequeñito. A ver, ¿alguien de ustedes es capaz de decirme si el horizonte tapa algo de ese barco? Yo no. Y esta foto está tomada con un teleobjetivo potente. Esto es una prueba que en los libros de texto queda muy bien, pero que en la práctica no se puede hacer. Por cierto, esta prueba, como les decía, tampoco está en la Tierra, está en el mar. Vale, ya lo dejo. Pero es que encima tenemos problemas como este. Entre el mar, la superficie del mar y el aire, suele haber una diferencia de temperatura bastante notable que provoca efectos como esto que se llama Fata Morgana, que es un simple espejismo, pero que es mucho más habitual de lo que parece e incluso mucho más habitual de lo que creemos. No solemos fijarnos porque no solemos ver claramente estos barcos en el horizonte, no solemos estar en la ocasión adecuada. Pero son fenómenos bastante corrientes que tenemos que tener en cuenta también. Esto no es una nave de la guerra de las galaxias, es un petrolero, evidentemente está flotando, pero bueno, por ese efecto nos parece que está en el aire. Vamos a Avenidor. Bueno, esta foto también me la ha prestado mi amiga Lola, se lo agradezco. En fin, no sé si conocen ustedes algo de Avenidor, si no yo se lo cuento. Avenidor es un sitio que tiene playas, que tiene montañas muy chulas también. Y esto no lo sabe tanta gente. Tiene paisajes paradisíacos, con cascadas, con mucha vegetación. Tiene el Avenidor Fest, como sabe Lorena, que nos estuvo hablando ayer, aunque no lo mencionó. Tiene incluso una especie de Guggenheim, más o menos. En fin, tiene muchas cosas, incluso tiene una famosísima calle llamada del Como Tú por Aquí y cosas así, donde se saluda a la gente, se encuentra la gente del pueblo, ese tipo de cosas. Pero sobre todo, Benidor lo que tiene son rascacielos. Tiene rascacielos por todas partes, de todos los colores y de todas las formas. Tenemos rascacielos con forma de nave espacial. Tenemos rascacielos bautizados en euskera, por cierto. Tenemos rascacielos con formas elegantes y con otras no tanto. Tenemos incluso rascacielos ilegales, todavía. No sé, a lo mejor antes de que me muera veo cómo los derriban. Tenemos incluso hasta un rascacielos tumbado, que es el ayuntamiento que tenía que dar la nota. El caso es que sea como sea, miremos donde miremos, en Benidora hay rascacielos. Y lo más interesante para el objeto de esta charla. Miremos desde donde miremos. Y aquí es donde entra en escena este señor, Javier Tarruella. Es un geólogo, paleoclimático, que tuvo una idea, una idea muy simple. Y es, si me voy lejos, fotografío Benidor desde una determinada distancia, la curvatura de la Tierra tapará parte de los edificios, de los rascacielos. Es una cosa tal que así. Yo me he traído... Bueno, primero había traído un escutoide, pero esto como no se ve, me he traído un rascacielos aquí de Benidora. Y la idea es más o menos esa, no sé si lo veréis bien. Si nos alejamos, pues el horizonte va tapando parte del rascacielos. Con lo cual, nos permite comprobar que efectivamente hay una curvatura. Me he dejado el mano. Bueno, pues eso hizo este señor. Se fue a 32 kilómetros, aprovechó que tenemos rascacielos, sacó dos fotos, una desde el nivel del mar, otra desde 65 metros de altura, y comprobó que efectivamente la parte de abajo de los edificios se tapaba, incluso había un edificio completo que desaparecía. Lo cual nos indica que efectivamente la Tierra es redonda y que cuando vayamos a Benidora, no solamente veamos esos rascacielos como unos edificios feísimos o como un sistema urbanístico sorprendentemente sostenible, sino también como una prueba, una prueba que sí que tenemos a mano y que sí que está ahí siempre, de que la Tierra es redonda. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.